Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Jonathan Pacheco y estoy el día de hoy con Eliana Osa El día de hoy vamos a hacer el reto de los acentos Bueno entonces que vamos a hacer? Aquí tenemos una carita y entonces tenemos aquí todos los acentos Entonces vamos a cogerle acá un papelito Nos lo ponemos en la frente y la persona Hace el acento y yo lo tengo que adivinar Entonces empieza ¡Listo! Bueno, hablo un poco de inglés Pero no es demasiado Es solo un poco Entonces no sé qué decir Me gusta hamburguesas y pizza Es como lo mejor que nunca Inglés norteamericano Ok Ok, entonces Yo voy ¡Uy, qué bueno, chino! ¡Uy, sí, pillo, me lo pillo! ¡No, no! Ok Yo no hablo español y hablo un poquito español Un poquito español ¿Es inglés británico? Un poquito español Pero a mí me gusta Me gustan las colombianas Un gringo hablando español Ajá Ajá ¿Y por qué británico? No sé Hablé así británico No creo Dale ¿Qué, qué bueno, chino? ¿Qué bueno, chino? ¿Qué bueno? Te lo tiraron ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Gracias a hablar bien Paisa Dale pues Ve, mira, vos no sacaste la pelota Ay, hombre, ¿por qué no me dijiste? Mira, ve, hombre Otra vez Ay, otra vez Mira, ve Ah, caleño, caleño Ajá A ver, a ver, a ver cómo hago este No, mano, yo no sé hablar bien este acento Pero este sientes como bien arracho Yo no puedo hacer esto, fijo Ay, un saludo, voy a empezar para mi amiga Santanderiano Sí, me siento bien pingo Yo no lo puedo hacer, mano No sea pingo, mano A ver, sigo yo Dale Está al revés Paisa, mira, ¿qué te puedo decir? Estuvimos cerca del mundial de ganar un gol de la serie No, bueno, estás hablando argentino aquí Pues la, de argentino Ok Yo estoy como, ah, no, ya perdí Ah, yo no sé hablar bien este y a esto, mija Porque tú eres costeño y a mí no me sale bien como te sale a ti Costeño? No sé, te lo regalé, te lo regalé, te lo regalé Vale, vale, vale Ya Eso parece alemán Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Oh man, estoy muy bien Y tengo que hacer algo Dejado, ¿verdad? Ok, estoy muy enferma Estoy muy enferma y necesito agua ¿A agua? ¿Británico? Sí Bueno, no No Dale Nos gusta la espagueti Comemos mucho espagueti ¿Italiano? Sí, sí Sí Chamo, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en la casa esa? Que estábamos comiendo las arepas y las cachapas Chamo, espere, solano, chamo Chamo, estábamos con la corredita, chama Dale, dale Yo parlo de las lenguas que yo soy parli Francel Puñeta, estamos aquí en la jugada, tú sabes, tú no entiendes como es lo que hay Estamos aquí en la isla, estamos en un legile La isla ¿Puertorriqueño? Eso, Puerto Rico, vale Pues a mí me gustan harto los taquitos, eh, porque están bien buenos, eh Pues cuando vivimos en el DC nos gustan bastante los taquitos En el DC, güey Creo que lo he hecho muy bien y te has conseguido algo Español, español Español de España Bueno, chicos, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho, que les den me gusta y lo compartan con sus amigos Pueden seguir a Eliana en Instagram y las redes sociales van a estar acá abajo Y pues este video fue como para divertirnos, tampoco es para burlarnos de la gente pues Que habla así con sus acentos, porque pues nosotros también tenemos acentos y pues nada que ver Pero es como para... Pero es como para sí, para que les guste el video y para reírnos un rato, así que... No olviden suscribirse y comentar y recuerden que las redes sociales están acá abajo Y recuerda que lo viste aquí en Jonathan TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!